Con estos celulares de hoy en día uno se siente como Iron Man Super poderoso, mejor dicho a estos aparatos les falta volar Bueno la verdad es que ya hasta vuela Sin embargo alguna vez te has puesto a pensar si utilizas todas las herramientas que tiene tu celular o tablet Yo por lo menos solo lo usaba para jugar y navegar en las redes sociales Hasta que descubrí un montón de funcionalidades que no sabía que existían Aquí les mostraré algunas de ellas Comencemos por los celulares que tienen sistema operativo iOS Muchas veces escribes mensajes muy rápido y el resultado de esto es el típico texto indescifrable Cuando pase esto no te preocupes, simplemente tienes que sacudir tu celular y oprimir la opción de deshacer texto Supongo que ya conocías a Siri, sin embargo, ¿sabías que cuando estás muy ocupado para leer tu correo ella lo hace por ti? Siri lee mi correo Tienes al menos 25 mensajes de correo Si consideras que la contraseña solo con números es muy insegura, pues te cuento que no es la única opción Dirígete a ajustes a la opción Touch ID y códigos, digita tu contraseña y selecciona la opción cambiar código Vuelve a digitar tu contraseña y automáticamente se activará la función para cambiarla En la parte superior del teclado numérico aparecerá la opción Alfa numérico personalizado Donde puedes poner la clave de tu preferencia Ahora, si tu dispositivo es Android, las siguientes funciones son para ti Si quieres hacer suma a lo que quieras que tengas en pantalla Solo debes dirigirte a ajustes, accesibilidad, visión y activar los gestos de aumento Después de esto, solo debes tocar tres veces en pantalla cada vez que quieras aumentar algo Supongamos que estás en una fiesta y suena esa canción que te encanta Si quieres saber su nombre, busca en el menú principal la opción Búsqueda por voz Una vez ingreses, selecciona Escuchar música e inmediatamente aparecerá el nombre de la melodía en tu buscador Generalmente realizamos búsquedas en internet introduciendo una palabra o frase Pero con la aplicación para Android Google podrás realizar tus búsquedas a partir de imágenes Espero que esta información haya sido útil para ti Si te gustó este video no olvides darnos like y compartirnos que otras funciones tiene tu smartphone Ah, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales